Por medio de un comunicado a la opinión pública, la Cruz Roja Colombiana expresó la situación que se ha venido presentando en el corregimiento La Fortuna, en donde al parecer, por exigencias de contratación de una ambulancia propiedad de un miembro particular de la comunidad, hoy tiene a este organismo preocupado por la situación. Nos ha, digamos, requerido, solicitado que esa es la ambulancia que debe operar en el campo. Pues desafortunadamente les hemos explicado a ellos que para nosotros es imposible, dado los compromisos que tenemos también con la estructuración del contrato, y que no podríamos ahora, digamos, simplemente sustituir nuestra ambulancia por la que esta persona de la comunidad ha hecho su inversión, ha invertido en el ejercicio, insisto, legítimo. Enlace Noticias consultó a Roger Solano, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Lizama, quien manifiesta que la posibilidad de tener una ambulancia por parte de la comunidad y la participación de este vehículo en las operaciones ya había sido socializado con Ecopetrol. La ambulancia sí pertenece a una persona de la comunidad, de varias personas de la comunidad que se asociaron y la compraron, ¿sí? Pero esto ha sido un tema que ha venido socializado desde hace más o menos ocho meses. Se ha venido pidiendo la participación de ese vehículo como tal, y en la última mesa de negociación que se hizo, el Ecopetrol, a través de su personal que estuvo ahí en esa mesa, decía, pues bueno, el carro no está cuando lo tengan. Y siempre esa era la respuesta, cuando tengan el carro van a tener la participación. Hoy en día tenemos el vehículo acá en el campo, ¿sí? Y entonces, pues, ya nos argumentan de que hay un contrato que va hasta el 2024 y que no es posible la contratación de ese vehículo. De otra parte, el gerente de operaciones de mares manifestó que Ecopetrol rechaza el actuar de la comunidad frente a la presión ejercida por medio de bloqueos a las operaciones del campo de producción que se mantienen desde el pasado fin de semana. Ecopetrol rechaza enfáticamente las presiones de un grupo de miembros de la comunidad de la Lizama a la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander para que vincule una ambulancia de propiedad de un particular a su contrato de prestación de servicios que tiene actualmente con Ecopetrol. Esta exigencia es planteada como condición para levantar un bloqueo a las operaciones del campo de producción Lizama de la Gerencia de Mares que se mantiene desde el fin de semana pasado. El contrato que ejecuta la Cruz Roja se inició en el año 2019 luego de cumplir los requisitos de idoneidad y el servicio se ha desarrollado de manera satisfactoria tanto para las operaciones del campo como para la misma comunidad a la cual se le presta el servicio de traslado de pacientes hasta los centros médicos de Barranca Bermeja. Por ahora las manifestaciones se mantienen por parte de la comunidad y sus inconformidades.